Bueno chicas, la verdad es que ya hace mucho calor, no sé por qué hace tanto calor de verdad Y me voy a quitar la mano Ah, quizá que nos desocupemos, ¿va? Sí Ah, bueno Órale, pues yo también, te cuidas amor Bye A las preguntas de Facebook, entonces ahí no son muchas, son como 15 Y la primera es de Carlita Dash, dice Hola Liz, quiero decirte que me encantan tus videos, los veo siempre Y mi pregunta es, ¿cómo vas con la dieta? ¿Ya bajaste los kilitos que te propusiste bajar? Muchos saludos hermosa Pues Carlita, ¿por qué me pones en aprietos? Este, sí los bajé Bueno, no todos, pero sí empecé a bajar O sea, bajé como 3 Y luego dejé la dieta, porque como dejé de hacer las actualizaciones y todo eso La verdad es que Es que uno no puede hacer todo en la vida, o sea, o tiene novio o va a hacer dieta Fácil No podía hacer las dos cosas Y no lo, no, o sea, no me he dedicado completamente como a bajar de peso También porque no lo he buscado O sea, yo también he así como querido estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo como loca Y, este, pues ahorita es donde Plano empezar otra vez con el ejercicio y todo eso Porque la verdad es que empecé así como a flojear con el ejercicio Y ya no, este, le di continuidad Entonces, eso es, esa es mi prioridad Regresar a hacer el ejercicio Porque ahí radican muchas cosas Como el hecho de, de, pues de bajar, ¿no? Que a lo mejor no sea tan saludable tu alimentación Bueno, o sea, digo, tampoco vamos a comer pura porquería Pero, pero sí empezamos como a bajar un poco Luego dice Fabiola Rodríguez Hola, a ver, a ver otra vez Fabiola Rodríguez dice Hola Liz, mi pregunta es ¿Cómo le haces para mantener tu ropa ordenada? Y también, ¿qué haces con la ropa que ya no te queda? Ya sea porque subes o bajas de peso Bueno, pues yo no soy la persona adecuada para hablar de orden en la ropa Me gusta mucho lavar y acomodarla en ganchos De hecho, tengo un, este, un lugar especial como para chamarras Y eso que utilizo más seguido Y luego en mi closet ya tengo como un lugar para los sacos Otro para todas las blusas Para los pantalones de vestir, los de mezclilla O sea, sí me gusta tener en cada lugar algo Para, para saber si necesito alguna prenda Saber dónde buscarla Pero a veces, pues se me salen un poco las cosas de control Y, eh, con la ropa que ya no me queda Por cualquiera que sea la razón La regalo Pues siempre hay gente que, que necesita la ropa Y si está en buen estado, la regalo Y si no está en buen estado, la rompo y la tiro Porque ya sé que no está en buen estado O sea, cosas por ejemplo como, como prendas íntimas Y, y cosas que ya están muy desgastadas o rotas y así Pues mejor las corto con las tijeras Y las tiro para que nadie las pueda volver a usar Y la que sí sirve Que solamente ya no, no me quedó Pues entonces es a la regalo Eh, Lili dice Hola Liz, me gustaría saber si aún vas a cambiar tu color de cabello a rubio Pues sí, les digo que sí Pero este año no Ay, es que no sé, hay tantas cosas que tengo que contarles Pero todo a su tiempo Entonces este año no lo voy a hacer Pero sí planeo cambiarme a rubio de nuevo Porque amo el rubio Y dice otra pregunta ¿Harías videos de haul de ropa o algo así como mostrarnos tu guardarropa? ¿Te animarías? Pues yo creo que sí Este, nada más déjenme como acomodar todo bien Porque, o sea, sí, como les digo Tengo como un espacio para cada cosa Solamente voy a acomodarlo ya así bien para grabarlo Pero sí, o sea, no tengo ningún problema De hecho hasta creo que a alguna persona le puede ser de utilidad No como así, no, pero aún así Entonces con eso me voy por bien servir Lina Navarro Ah, también este Lili, saludos a tu novio Abraham Rosas Arcos Que también comentó la publicación de Facebook Es muy lindo ver novios Lina Navarro dice A mí me gustaría saber ¿Cómo fue que tus alumnos se enteraron de que eres youtuber? ¿O qué te dijeron? ¿Cómo pasó? Pues yo creo que podría ser un story time de ese tema Este, pero en pocas palabras No sé cómo se enteraron La verdad es que no tengo ni la menor idea Pero también estoy consciente de que hago videos en una red Que es para acceso a todo el mundo, ¿no? De repente sí pensé en cerrar como el círculo a personas mayores de edad Pero sé que hay mucha gente que también no son mis seguidores Y que tienen menos de 18 años Entonces dije, no, no lo voy a hacer O sea, yo sabía que esto podía pasar Y desafortunadamente Desde que empecé a trabajar en la escuela O en esa escuela A los pocos meses O sea, escasos dos o tres a lo mucho Yo me enteré que unas maestras ya sabían Entonces yo dije O sea, es muy seguro, muy probable Que esas personas pues O sea, como que de repente se corra el rumor O pues a veces hay maestros que tienen hijos Y pues que también los empiecen a ver así Simplemente un día supe de dos personas Hablé con ellos porque yo no quería tener problemas Y ya después regresando de vacaciones Ya que si toda la escuela sabía O sea, hablando de maestros, orientadores, alumnos No alumnos O sea, todo el mundo ya sabía Entonces no tengo ningún problema Este... Pues no sé, me da igual, ¿no? Pero pues sí No sabría cómo explicar eso de cómo se enteraron Dicen, según Uno de mis alumnos se enteró así como Pues como video sugerido Y dijo, ¿qué es la maestra? Y pues ya Susicro dice ¿Ya no usas productos de Arabella? Pues no Ya no los uso Y tampoco de Abón Y no porque no me gusten Ustedes saben que por ejemplo Abón es una marca que me gusta mucho Pero siendo así como muy sinceros Este... No tengo ya a nadie que venda Compro muchos productos Natura Porque sé de gente que sí las vende Y que tengo acceso a ellos rápido Pero de Abón y Arabella No, sobre todo de Arabella Es bien difícil conseguir ¿Quién? Venda Karia Samar dice Tu tono nuevo de cabello Cuéntanos más Te sigo desde tu proceso platinado Pues ya les conté más en ese video De hecho, mañana voy a grabar el video De cómo me pinto el cabello Y también se los voy a subir después Para que también chequen eso Del nuevo color que me voy a poner Y todo eso Y por último Selena Ramírez dice Primero que nada decirte Que no tienes de qué preocuparte De que tus alumnos vean tu vida En tu canal de vlogs No les estás dando un mal ejemplo De nada tienes que sentirte bien Y estar orgullosa de que eres buena persona Eres maestra Y además tienes un canal en YouTube Que ha crecido muchísimo Muchas gracias Y mi pregunta es ¿Dónde puedo comprar la base de LA Girl? Y si sirve para piel mixta Yo la compré en la tienda de Jessie Store Que ahora ya no es Jessie Store Ahora es Cosmetics B.I.U. Y también tienen otra sucursal Que se llama Makeup Paradise Que están en Instagram las dos tiendas Y también son tiendas físicas En el centro de la Ciudad de México Yo te digo de esas páginas No porque ellas me vayan a pagar algo O algo así No porque yo ahí la compré Entonces eso es lo que tú me estás preguntando La verdad sé que en las tiendas de la ciudad En otras también las puedes conseguir Pero desconozco cuáles sean Sé que sí o sí Las puedes encontrar ahí Y te voy a dejar las direcciones Aquí abajo en la caja de información Para que si tú gustas puedas ir O los links a sus Instagram Para que tú vayas y cheques A ver si te conviene Y cuesta como 120 pesos La verdad es que está buena Y si sirve para piel mixta Es que es una base de cobertura media Que no te va a dejar un rostro super mate Un acabado super mate Pero cubre bien Y pues dura Lo que sería como una jornada laboral O sea no te va a super durar Para una fiesta Pero para el diario yo creo que está bien Y dice ¿Qué producto crees que es el mejor Para el cabello procesado? Yo siento que es muy bueno El de Kool Que también me parece que ya le subí La reseña de este tratamiento Es buenísimo De verdad sí funciona mucho Y también las ampollandas Que estoy utilizando ahorita Que son las 911 de Kera Active Ayudan mucho Pero lo importante en el cabello procesado Es que más que lo ayudes Pues O sea A mejorar Como que lo ayudes A no dañarlo más Que si con planchas Tenazas y todo eso Pero también el aceite de coco Pues es muy bueno Aunque ahora Real Nada más utilizo El tratamiento de Kool Y las ampolletas Y luego dice ¿Y por qué no convives Con otras youtubers? ¿Por qué no vas con el señor Ángela Brush Brush? Sé que son muchas preguntas Ojalá las puedas contestar Muchas gracias Elena Y bueno pues La respuesta A por qué no convivo Con otras youtubers Es que Soy una persona Muy antisocial O sea La verdad No me gustan los problemas Y sinceramente Me he dado cuenta De que varias veces Se hacen muchos chismes Por andar conviviendo Con otra gente de youtube Y eso a mí no me gusta O sea Se hacen muchas envidias Chismes Que si ya la compraron Ay no sé No sé No sé A mí no me gusta Nada de eso Entonces Yo la verdad Es que He tratado De mantenerme Muy al margen No solamente Con las youtubers Que van al centro De la ciudad de México Sino con todas En general Porque O sea Ahora sí que Como dicen por ahí O sea De la experiencia Echando a perder Se aprende Y yo tuve Una mala experiencia Con personas Que hacían videos Aquí en youtube Entonces Desde ahí dije No gracias No quiero que esto Me vuelva a pasar Porque desafortunadamente Hay veces que sí Externas pues Lazos de amistad Con esa persona De cariño Y cuando se te voltean Dices ¿Cómo puede ser posible? ¿No? Entonces la verdad Es que eso sí No me gustó para nada Por eso fue que yo Decidí Pues ya mejor No hacerlo Y es real O sea La verdad Sí hay gente Que me manda mensajes Con miras A que podamos Entablar una amistad Y no es por ser grosera Y creo que es Un buen espacio Para decirlo No es que yo sea grosera Ni que yo me sienta Más que alguien Para nada Es precisamente También por eso Porque siento también Que a veces Unas dicen Ay no Es que ella se quiere mucho Porque va aquí Y aquí Y aquí O sea No necesito eso Yo creo que la gente Que está conmigo Y que me ve Es porque realmente Siente que algo De lo que yo le digo Le sirve Y no necesito Que alguien más Me dé promoción No necesito No necesito Muchas cosas Que podría hacer Si fuera Entonces Esa es la primera La segunda No tengo tiempo Para hacerlo O sea A lo mejor Y aunque me costara trabajo Si yo quisiera Y tuviera el tiempo De hacerlo Pues lo haría ¿No? Pero la verdad Es que no O sea Siempre estoy Súper ocupada De verdad Apenas puedo Con mis trabajos Con mi familia Y con mi novio Entonces No tengo No tengo tiempo De hacerlo Y pues Yo creo que Más que nada Eso O sea El hecho De que no quiero Tener problemas Y que no tengo Tiempo tampoco De estar como Estableciendo amistades A mí siempre Me ha costado mucho Trabajo establecer amistades Pero yo creo Que esto también Me ha ayudado a tener Que evitarme Muchísimos problemas O sea Las amistades Que tengo Y que son reales Son porque O sea Yo creo que a lo mejor Está mal decirlo Pero es porque Así como que Ellos también Como que Le han echado Muchas ganas Para poder mantener Esa amistad Conmigo Y ya cuando Yo lo valoro Digo No quiero perder Esta persona Porque siempre Que yo lo necesito Está conmigo Entonces es cuando Ya yo le brindo Toda mi amistad Pero hay gente Que también Así como que Nada más se acerca Cuando necesita algo O cuando le conviene Y pues tú también No eres tonta ¿No? O sea Tú también te das cuenta De los sentimientos Sinceros de cada quien O de las intenciones Entonces Por eso es que No me gusta Ir a eso O sea Sí me gusta Así como Conseguir las cosas Que salen en tendencia De moda Así Y no solamente Por el hecho De ser youtuber Sino pues porque Soy una mujer Entonces Pues nosotros Con el maquillaje Pues así como que Todo lo queremos tener Entonces Pues sí me doy La oportunidad De tener esas cosas Pero no Este No más La verdad es que A veces sí siento feo Pero Yo creo que así Estoy muy bien Y también creo que Si a lo mejor Yo fuera de la otra manera Pues también habría Muchas personas Que dirían Ah Y es que tú Ya te vendiste Y así Entonces Mejor no O sea Mejor abstenerme De hacer Y que si Colaboraciones Con tiendas O convivencias Así Porque luego Hacen convivencias En tiendas Y así Ni siquiera Este Solamente Dos veces Me han invitado A convivencias En tiendas Una en el centro Y otra En otro lugar Pero La verdad es que A ninguna fui Para evitar Mase como Problemas Entonces Pues sí chicas Muchísimas gracias Por ver este video Yo sé que El chisme Estuvo bastante largo Espero que les haya gustado Y ya saben que Pues si tienen alguna duda Comentario Sugerencia Etcétera Etcétera Lo pueden dejar En la caja de información No se les olvide Seguirme En mis redes sociales Porque ahí es cuando Subo las fotos Donde me tienen que Dejar las preguntas Para contestarlas En este tipo de videos Entonces Si quieren dejarme Alguna futura pregunta No se les olvide Pasar por mis redes sociales Ya saben que yo Las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye Bye